Ayer platicábamos de un suicidio más en España, de estos que se han dado por desalojar las viviendas de quienes las ocupan por insolvencia, solo que suman 13 casos de suicidio ya con ese, el de ayer, 13 casos de suicidio desde el inicio de la crisis en España en 2008. Ante la desesperación por no encontrar escapatoria a los problemas económicos, las personas deciden suicidarse, sobre todo en el momento en que van a ser expulsadas por no pagar hipotecas o simplemente alquiler. Los desahucios se han convertido en un drama, pero es la cara más agria de la crisis que atraviesa España. Un hombre de 50 años fue el de este miércoles cuando iba a ser expulsado de su vivienda por no pagar el alquiler en la ciudad vasca de Bilbao en el norte del país. ¿Quién se iba a imaginar en España que iban a llegar a una situación como esta? Yo me acuerdo aquella crisis inmobiliaria en los Estados Unidos que no afectó en esa forma o la gente no lo tomó así, abandonó las casas y ya se acabó. Yo creo que es la tradición en los países mediterráneos de que la vivienda es el patrimonio heredado, familiar y que se lo arrebaten a uno, pues el Estado debe evitar una situación así. Un país civilizado con cierta riqueza, ese tipo de cosas no deberían ocurrir. En Estados Unidos hay más volatilidad, es decir, más movilidad geográfica. La gente se va con mucha tranquilidad, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra. Pero en España y en el Mediterráneo no. En Estados Unidos existe incluso una opción muy curiosa, esos trailers que llamábamos nosotros, que se volvieron viviendas. Y en España no tienen ni posibilidades de trabajar porque un porcentaje, casi la tercera parte de la población en edad productiva está sin trabajo. Las posibilidades de que consigan trabajo son para dentro de tres o cuatro años. no hay ninguna alternativa que ellos puedan decir, bueno, me voy a León y allá consigo trabajo de vendedor ambulante. No, allá no hay esas alternativas. Si no mal recuerdo, muchos de los que perdieron sus casas eran latinos y eran indocumentados. Entonces, ¿a qué desaparecer? No digo que todos, pero muchos eran latinos. Y la otra cuestión es que en el país más rico del mundo, en donde el sueño americano, si se logra, no te importa. ¿Sabes qué? Vuelves a empezar, a aplicar piedra, a trabajar horas extras y lo vuelves a adquirir. En otras partes del mundo no. Pero es la edad, ¿no? Los españoles están viejos. En la mayoría. Y los estadounidenses no. Los que se quedaron sin casa son de otra edad. Creo que también es eso. Todos los suicidios han sido gente mayor, que no tienen familia. Bueno, no. El de ayer sí tenía familia, tenía esposa y hijos. Y el que yo les referí también. No, el rango es entre 30 y 40, más o menos, de los suicidas estos en España. Y es precisamente por eso. Porque los viejos, los abuelos sí tienen su casa. Muchos han ido a pedir asilo con los abuelos o con los padres. Son los que los han mantenido con su presión, los viejos. Pero estos es la generación que quiso adquirir, que quiso independizarse. Yo no veo que haya personas de edad avanzada. Pero si tú estás en edad avanzada, no es tan fácil conseguir un crédito. O ya liquidas tu casa en muchos años. Es imposible. Si no tienes edad suficiente, no te lo dan. Ni oficialmente. Bueno, lo mismo de que se ve dado ese fenómeno de que regresaron las casas familiares. El mayor desempleo está en los jóvenes, entre los 18 y los 28 años. Son los que están egresando a las escuelas y no tienen posibilidades de trabajar. Alguien me comentaba que una persona solicitó empleo y le dijeron que regrese. Es en serio, que regresen cuatro años. De veras. Una persona preparada con maestría, doctorado, que habla idiomas y le dijeron que regrese. Entonces, fíjate su alternativa en virtud de que España está cerrado, está totalmente cerrado en este momento. Se fue a Australia.